Mi nombre es Zoraida Bejarano de www.retoconsoraida.com Me quiero presentar oficialmente, para eso es este video, para presentarme porque muchos de ustedes estarán preguntándose ¿y quién es ella? ¿Qué es lo que me quiere vender y por qué le tengo que comprar a ella? Si no sé quién es. ¡Ah, no! Pues hagamos una búsqueda en Google que Google todo lo sabe y colocan Zoraida Bejarano y no encuentran nada. De pronto mi nombre para Facebook y ya. Entonces, como estoy en los negocios online, estoy incursionando en los negocios online porque les digo que soy nueva en esto, así que no puedo hacer como muchas otras personas que muestran la cuenta de lo que han ganado y cómo ganan mensualmente y el statement del banco y todas esas cosas. No. Noviembre del 2011 no puedo hacer eso porque soy muy nueva en este negocio. Pero lo que sí puedo hacer es ser transparente con ustedes, contarles mi historia. Mi origen, yo soy colombiana, soy la mayor de tres hijos, tengo la oportunidad de estudiar Ingeniería de Sistemas, hacerme un posgrado en Administración de Empresas y emigro a los Estados Unidos. ¿Por qué emigro? Porque andaba en búsqueda de algo. No el sueño americano, porque les soy sincera, yo estuve buscando para muchos otros lugares del mundo. Cómo irme para Australia, cómo irme para el Canadá, cómo irme para Francia. Pero pues, la puerta que se me abrió fue para Estados Unidos. ¿Por qué quería emigrar? Porque no encontraba trabajo. Y porque no me hallaba. Mi búsqueda era tal vez, o era interior, y pues la buscaba exteriormente, lo que se me había perdido o lo que necesitaba. Igual como cuando a uno se le pierde algo en la casa, empieza uno y levanta todo y abre cajones y rompe colchones y todo eso, buscando aquello que se le ha perdido. Pues igual, mi búsqueda en abrir cajones y mover camas y todo eso, me trajo a los Estados Unidos. ¿Cómo es mi historia aquí en los Estados Unidos? A las dos semanas de yo llegar, encuentro trabajo en una lavandería, donde hay lavadoras y secadoras, lavando ropa ajena. Ese era mi trabajo. Era una lavandería que abría 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que mis turnos eran bien fuertes. Trabajaba 12 horas diarias. A veces, la mayoría de noche, la mayoría de la semana yo trabajaba de noche. De 7 de la noche a 7 de la mañana. Y a veces salía a las 7 de la mañana, entraba a las 2 de la tarde y 10 de la noche para volver a entrar al otro día a las 7 de la mañana y después entraba al otro día a las 7 de la noche. Así duré como unos 9 meses, más o menos. Después de ahí, pasé a trabajar. Ah, pero antes de eso, les quería contar una curiosidad. Cuando yo vivía en Colombia, yo peleaba en la casa porque yo no le quería lavar ropa a nadie. Yo no tocaba unas medias de mis hermanos para nada. Fue de cada quien que se encargue de lo suyo. Y aquí, para poder vivir, tuve que lavar ropa ajena. Paso a un restaurante de comidas rápidas. Trabajo ahí también, no recuerdo por cuánto tiempo, un par de meses. Trabajé ahí, era un trabajo más tranquilo. y me permitió conocer más palabras del inglés. Conocer otro tipo de cosas. De ahí, paso a una lavandería o lavaseco, dry cleaner. Lavando, lavando no, perdón, planchando. El trabajo mío era a planchar camisas. Eso era otra de mis peleas en la casa. Yo no planchaba ni que era lo mío, a mí no me gustaba planchar. Y tuve que llegar aquí a planchar ropa. Entraba a las 8 de la mañana y muchas veces no sabía a qué hora. Supuestamente era de 8 a 5 o de 8 a 8, no recuerdo bien, y muchas veces nos daba la medianoche ahí a planchando. Por eso no me quejo. Ya no me quejo. De ahí, gracias a Dios, conocí al que fue mi último jefe para trabajar en una oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Yo me había ganado la lotería en ese momento. Que había pasado por tantas cosas, que tenía que hacer y llegué a una buena empresa. Durante mi tiempo en la universidad yo tuve que ver dos materias de contabilidad. No las entendí, no me gustaron, no me hallaba con esa materia. Aquí tuve que entrar a estudiar eso para poder mantener mi trabajo, para poder hacerlo bien y poderme quedar ahí. La entendí, me encantó, me fascinó. Me encantó la contabilidad. Ahí trabajé por 7 años, estuve trabajando con mi jefe. ¿Cuál era el negocio de mi jefe? O cuál es, porque todavía existe. O de mi ex jefe. Él tiene un negocio de máquinas de cajeros automáticos. En Estados Unidos se puede poner un cajero automático en una tienda, en un restaurante, en un bar. En cualquier sitio de esos se puede colocar un cajero automático y no lo pone un banco. Bueno, no necesariamente un banco, los bancos lo hacen, pero no necesariamente usted tiene que ser un banco para poder colocar un cajero automático. Entonces, durante los primeros años aprendí el manejo contable de ese negocio. La parte interna. Después conozco a mi esposo y entre los dos montamos un negocio de máquinas de cajeros automáticos. Negocio que, gracias a Dios, aún tenemos. Él abrió la mente a otro tipo de negocios que no son solamente de abrir y cerrar la persiana y donde yo tengo que estar presencialmente para poder que el negocio funcione. Este tipo de negocio mientras que la máquina esté bien equipada y tenga todas sus características principales bien, la máquina funciona sola, yo no tengo que estar ahí. Yo nada más la vigilo por internet y desde ahí manejo mi negocio. me di cuenta entonces que que se podían hacer otras cosas. Si existía ese negocio tenía que existir otro tipo de negocios. Después estudié para mientras que seguía trabajando ahí para ser preparadora de taxes que es un trabajo de cuatro meses no más aquí en los Estados Unidos y lo puedo hacer desde mi casa así que era un negocio extra que yo tenía y que lo manejaba a mi tiempo que a la final es lo que uno quiere ser su propio jefe, tener manejo de tiempo. Después empiezo a incursionar en el mundo de la bolsa de valores. estudio acerca de eso empiezo a invertir y se fue abriendo mi mundo de posibilidades y mis sueños fueron apareciendo. Me fui dando cuenta que existen muchos otros tipos de negocios allá afuera en el cual puedo utilizar más mi mente que lo puedo hacer desde mi casa o que lo puedo hacer desde cualquier lugar parte, que puedo viajar y trabajar al mismo tiempo, que me puedo levantar a las dos de la mañana y trabajar o que me puedo a las mediodía sentarme y trabajar un buen rato y son más productivos. Entonces eso me hizo que siguiera investigando y que siguiera investigando. Durante ese tiempo nace mi primer hijo y mi jefe me permite llevarlo a trabajar conmigo. Como ya he contado en otros videos el niño se me enfermaba mucho mantenía más en el hospital porque pues desde los cuatro meses yo tuve que sacarlo llevarlo darle de comer en el tren darle de comer donde fuera en la oficina a veces tenía que dejarlo al llorar para poder atender a los clientes que iban mucha gente fue de gran corazón y entendían y ellos mismos cuidaban al niño mientras que yo atendía a otra persona. No me puedo quejar pero pues no era una vida para el niño. no te voy a ir yo me voy a subir